La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Solo se valoran las cosas cuando las pierden, y las echas de menos cuando lleno las pierden. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y sin tu presencia yo no veo nada, soy un pajarillo que no tiene alas, sin tu presencia soy un solitario que caminaré sin el santo. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Y como era mi alma al estar contigo a solas, la causa del pecado a este cuerpo lejano se halla de tu gloria. Extraño como extrañan el jardín y las bellas noches Soy noche sin estrella y soy piraya sin sus horas Si tú no estás conmigo, este corazón mío agonizando yo Sin tu presencia yo no valgo nada, es un pajarín que no tiene alas Sin tu presencia soy un solidario que camina triste, es tan parado Levanto su sierva contra el reposo, porque el corazón si es típico Se marcha en la ilusión, no hay alegría si tú no reinas en ella Porque sin tu presencia yo valgo nada, es un pajarín que no tiene alas Sin tu presencia soy un solidario que camina triste, es tan parado Levanto su sierva contra el reposo y de mi corazón si es típico Se marcha en la ilusión, no hay alegría si tú no reinas en mi ruina Sin tu presencia yo valgo nada, es un pajarín que no hay alegría si tú no reinas en mi ruina ¡Claro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Está bien diciendo el Señor? ¡Sí! ¡Sí! ¡La alabanza tenía algo tremendo! Es el que viene aquí, es mi nieto. No me lo quito de encima. teníamos que hacer todo esto con nuestro Padre del Cielo es que no se puede vivir sin la presencia ¿qué tendrá la presencia? que la única mujer que ha conocido esa presencia no puede estar sin ella es algo que hay dentro de nosotros que nos falta cuando no la sentimos ¡Gracias! 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 ¡Soy poderoso! ¡Yo todo lo puedo! ¡Soy poderoso! ¡Mira! ¡Yo quiero que traigas a tu frente ahora lo que te hacen en un kilómetro es a la franca de tu piel! ¡Hasta la franca de tu piel! ¡Y ahora voy a poner contigo! ¡Soy poderoso! ¡Todo lo que piso es mío! 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 ¡Ahora yo bendigo! ¡Yo bendigo lo que piso! 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 ¡Y ahora voy a poner contigo! ¡Ya tienes a tu madre! ¡Vamos para abajo! ¡Me dije! ¡Tú eres de Dios! ¡Te llamó! 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 ¡Te llamó! ¡Te llamó! ¡Tú eres de Dios! ¡Te llamó! ¡Tú eres de Dios! ¡Te llamó! ¡Tú eres de Dios! ¡Te llamó! ¡Te llamó! ¡Tú eres de Dios! ¡Te llamó! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Que Dios les bendiga mucho! ¡A ver que toda la iglesia se mueve de pies!